Te voy a poner una muy sencilla pregunta tipo test Sí, sí, jajaja Elegiendo al azar, ¿qué probabilidades tienes de acertar esta pregunta de 4 opciones? A 25, B 50, C 25, D 60 Pfff Sí, si has dudado, es que has caído en el agujero negro De las paradojas lógicas Normalmente en la ver 4 preguntas si elegimos al azar la probabilidad es de 25 Pero es que ese 25 está dos veces, en la A y la C Así que entonces hay un 50% Pero en ese 50% entonces la respuesta correcta es la B Que dice en realidad un 25% Por lo que entonces estamos con la anterior, con la A y la C Que son... Un bucle infinito Este es un tipo de paradoja lógica que se conoce como autorreferenciales Porque se referencia a sí mismo, como las típicas del mentiroso Lo que pone en el otro lado es falso Lo que pone en el otro lado es verdadero ¿Con qué nos quedamos? Pues este juego tan sencillo, tan tonto, parece de niños Llevó al grandísimo matemático, Carl Gettle A poner contra las cuerdas matemáticas Enunciando el teorema más profundo de la historia El teorema de incompletitud Cualquier teoría aritmética recursiva que sea consistente Es incompleta O de otra manera Hay proposiciones matemáticas que no se pueden demostrar ni refutar Son indecibles Quizás el mayor golpe de la historia de las matemáticas Acabando con el gran sueño de crear unas matemáticas completas Basadas en simples axiomas ¡Seguete!